¿Qué tal? Muy buenos días nuevamente soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Continuamos aquí sobre la avenida Francisco Medina Asensio. Ahora sobre la... a un costado pues de la 41 zona militar cerca de la avenida Ejército Mexicano en donde en este lugar los oficiales de Vialidad tienen retenido este vehículo, el número 159. Es un camión tipo volteo, el cual pues bueno, tal como les comentamos en una transmisión previa a esta, hace unos momentos se registró un accidente de un camión de pasajeros sobre esta avenida a la altura de la curva de Humpty, pues es un camión de pasajeros que termina sin control y se estrella sobre el camellón, pero además contra una lámpara y derriba al menos unas cuatro palmeras. Las autoridades municipales ya han comentado cómo es que estuvo la situación de ese accidente. Resulta que este camión, este que tiene usted aquí a la vista, el número 159, es un camión internacional en color blanco, transporta las placas de Jalisco, circulaba sobre la avenida Francisco Medina Asensio en dirección de norte a sur. El vehículo sufre un desperfecto. En este caso, se le revienta una de las mangueras de diésel y empieza el reguero de combustibles, o lo que viene siendo sobre la avenida, en los carriles, en el carril más bien, en el carril de baja velocidad, que viene siendo el carril derecho. Desde el crucero de las juntas, desde el crucero de las juntas, se viene haciendo un reguero de combustible en lo que viene siendo esta avenida, y eso provoca que el camión de pasajeros se quede sin control, derrape y se suba al camellón, y se estrelle contra la palmera y contra la lámpara de alumbrado público. Asimismo, provoca que en la parte más adelante, un vehículo en color rojo, ahorita les vamos a comentar de qué marcas es y quién lo conducía, pues bueno, ese vehículo derrapa también y se estrella contra una camioneta, pick-up, que también derrapa en el sitio, y queda atravesada sobre esta avenida Francisco Medina Asensio. El camión, el conductor de este camión, comenta a los oficiales de Vialidad, que se dio cuenta que comenzó a fallar su camión, pero no se quiso detener en ese lugar hasta este sitio, hasta el cruce con la avenida Ejército Mexicano. Mientras tanto, pues bueno, se vino haciendo el reguero de diésel y provocando los accidentes que usted ya tuvo ahí a la vista. Los oficiales de Vialidad ya se encuentran tomando conocimiento de estos hechos, ya se encuentran las respectivas aseguradoras, pero además se encuentra el personal de bomberos realizando lo correspondiente, están echando tierra lo que viene siendo el crucero de las Juntas hasta la curva de Home Depot, para evitar otro accidente más. De hecho, en el crucero de las Juntas se registró una carambola de tres vehículos, debido a que al momento en que intentaron frenar a causa del diésel que se encuentra tirado aquí sobre esta avenida, pues bueno, se comenzaron a derrapar y se registró una carambola también. Afortunadamente en este lugar no hubo daños considerables e inmediatamente los conductores se arreglaron entre ellos y para evitar más congestionamiento vial, pues bueno, se retiraron de aquí del lugar. De momento, los oficiales de Vialidad mantienen retenido a este camión, el 159, que ya también ya ha llegado otro camión para brindarle ayuda. Mientras tanto, pues los oficiales de Vialidad se mantienen, pues dando Vialidad en esta zona. Han deshabilitado el carril de baja. Mientras tanto, el personal de bomberos está echando tierra y acerrín para evitar pues otro accidente más. Están limpiando lo que viene siendo la avenida Francisco Medina Asensio en los carriles que circulan de norte a sur. Si usted tiene que circular sobre esta importante avenida, hágalo con mucha precaución. Como les repito, hay diésel tirado sobre el carril de baja velocidad y eso ha generado algunos accidentes. Está únicamente habilitado el carril de alta velocidad desde lo que viene siendo el crucero de las Juntas hasta la avenida Ejército Mexicano. Tal como usted tiene usted ya la vista, los oficiales de Vialidad están colocando los conos de señalamiento para delimitar pues la circulación vial sobre el carril de alta únicamente. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Los vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Les repito, hay dos accidentes, dos accidentes en la curva de Home Depot a consecuencia de esta situación. Nos dejemos con esta imagen. Muy buenos días.